Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la estuma del mar La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la estuma del mar Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la estuma del mar La sirena que me hace a mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia a mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia a mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia a mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día Y en el viejo campanario revolotean las golondrinas La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día Y en el viejo campanario revolotean las golondrinas Vuelan todas las palomas buscando sus nidos en la serranía Y yo agarro mi guitarra para entonar esta melodía Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día Y en el viejo campanario revolotean las golondrinas La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día Y en el viejo campanario revolotean las golondrinas Vuelan todas las palomas buscando sus nidos en la serranía Y yo agarro mi guitarra para entonar esta melodía Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría No la viviría No la viviría No, no No la viviría sin ella No la viviría ¿Para qué? No la viviría Cariño No te vayas No nos dejes Cariño Cariño si te vas No vayas a olvidar Lo que a ti dejaste Tu esposo siempre fiel Tus hijos y tu hogar ¿Por qué nos cambiaste? Te duele de verdad Que trates de encontrar Otro amor igual Te juro que en la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Te juro que en la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo Si por un día y me dejas, te deseo mucha suerte No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me juraste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste Te duele de verdad tu extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora, si aquí todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Dame más y más, dame más Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Dame más y más, dame más, dame más Gracias por ver el video. 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 Después de tanto sufrir, creí contigo encontrar amor sincero y formal. Te di todo mi querer y solo fui para ti sin importarme nada. Hoy no comprendo por qué fuiste tan cruel con mi amor y te vas sin ninguna explicación. Te di todo sin pensar que solo era para ti como un juguete de amor. Te di todo sin pensar. Porque eres bonita. Porque eres bonita. Allá viene la morena encarnación. La muchacha más bonita y cumbia en veras. Allá viene la morena encarnación. La muchacha más bonita y cumbia en veras. Ay, si la vieras bailando la cumbia. Ay, si la vieras bailando la cumbia, como mueve de bonito la jadera. Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación. Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito. Tu encarnación baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito. Allá viene la morena encarnación. La muchacha más bonita y cumbia en veras. La muchacha más bonita y cumbia en veras. Allá viene la morena encarnación. La muchacha más bonita y cumbia en veras. Ay, si la vieras bailando la cumbia, como mueve de bonito la jadera. Ay, si la vieras bailando la cumbia, como mueve de bonito la jadera. Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación. Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación. Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación. ¡Suscríbete al canal! 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 Me estuve esperando en la esquina fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Me estaba insumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Oye, ingrata ¿Y qué dijiste? Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Me dije yo espero a mi amada, pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Pero que plantón me diste Pero vendré, no importa, no importa Seguir haciendo rueditas amor Aunque venga la patrulla nuevamente Te seguiré esperando, sí ¡Suscríbete al canal! 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 Y su corazón día con día fría tanto, que la destrozaba Y sus ojos verdes mal, ya no derramaba llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes mal, ya no derramaba llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y la pobrecita lloraba y lloraba A usted canto a ti linda mujer, porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser, el dueño absoluto de tu querer A usted canto a ti linda mujer, porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser, el dueño absoluto de tu querer A usted canto a ti linda mujer, porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser, el dueño absoluto de tu querer A usted canto a ti linda mujer, porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser, el dueño absoluto de tu querer A usted canto a ti linda mujer, porque sufres tanto ese padecer Quisiera tener de nuevo otra vez, aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez, aquellas caricias No puedo olvidar tu amor de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Dios sabe por qué, si ha ido de mí, aquel gran amor que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos de este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos de este amor profundo Que hoy se va de los dos Ah, no puedo olvidar tu cara bonita No debemos llorar, no debemos sufrir El destino es así y Diosito sabrá Por qué te aleja de mí Por muy lejos que estés Escucharás esta canción Que la hice para ti solamente No debemos llorar, no debemos sufrir No debemos llorar, no debemos sufrir El destino es así y Diosito sabrá Por qué te aleja de mí No debemos llorar, no debemos llorar, no debemos llorar, no debemos sufrir No debemos llorar, no debemos llorar, no debemos sufrir Yo lo juro por Dios que jamás en la vida no debemos llorar, no debemos llorar, no debemos sufrir Yo lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Ella para mí es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida y mi ilusión Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mí Oye Tomás, te veo tan feliz, pero tan feliz Oye mi hermano, acabo de ligar un nuevo amor Amorcito, si tú sintieras lo que yo siento Ella para mí es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida y mi ilusión Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mí Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mí Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mí Le canto hoy para sentirla cerca... Como un presente, va con todo mi corazón Para todas las madres benditas Que Dios las tenga, siempre su Señor Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude yo haber hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de mi pueblo Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo he buscado, no me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. Dicen, dicen que es pecado ser amantes. No importa, seguiremos pecando, seguiremos pecando. Dicen que es pecado ser amantes. Si es así, por ti seguiré pecando. Si es así, por ti yo iré soportando. No tengo castigos que de pagarnos. Si yo mismo lo he buscado, perdón, te pido, Dios mío. Si acaso malo es ser amantes, pero es amor el que nos damos. No tienes por qué castigarnos. No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. Dicen que es pecado ser amantes. No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te me vas, ya te verás. Qué difícil tener que dejarte, si aunque sienta que ya no me quieras. Nada me ha enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Esta noche me voy a rogarte, esta noche te me vas, ya te verás. Qué difícil, qué difícil tener que dejarte, si aunque sienta que ya no me quieres. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te dirá vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Salud a todos mis amigos, salud a toda mi gente. Salud a todos mis amigos, salud a todos mis amigos, salud a todos mis amigos, sin tres olacakos. Un saludo a todos mis amigos, salud a todos mis amigos, salud a todos mis amigos. Agregar con det Ecuador, y a ocho muchos vosotros. Real amor a todo mi gente. 背o con extraños. Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo Rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Me estaba intumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Si tú no saliste, voy a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo Rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije no espero a mi amada Pero si no sale, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo Rueditas de amor ¿Y qué dijiste? Ya se me llevó, ¿no? Pero vendré, no importa Aunque venga la patrulla nuevamente No importa, no importa Seguiré a cinco rueditas de amor Oye Oye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Un pajarillo que vi cantando. Lo vi cantando desesperado, tal vez se le fue su amor. Tal vez se le fue su amor, y así estaba llorando, igual que... Así les estoy cantando. Así les estoy cantando. Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Un pajarillo que vi cantando, un pajarillo que vi cantando. Y así estaba llorando, igual que... Así les estoy cantando. Por dentro estoy cantando. Por culpa de su querer. igual que... igual que... Un pajarillo que vi cantando. Voy a ser cantando. Un pajarillo que vi 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 cantando. Un pajarillo que vamos a открыar. Un pajarillo que tienes las HIJAMIASNÍASNÍASNÍAS Prozent. VU 조��es que voy a subir. Salí Allá en la ribera del río Está un pajarillo cantando Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Al acercarme le dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Los amores que se han ido Tpow Y O Ya no llores To Belo Tv Su canto se escucha muy triste, la noche la pasa llorando Al acercarme le dije, ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros prontos llegarán Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros prontos llegarán Otros prontos llegarán Otros prontos llegarán Quis olvidarme de tu amor Más mis recuerdos tienen cita Lejos de aquí, dentro de allá Por olvidarte tengo prisa Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quise olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó Como tú Como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú Como tú Como tú No hay nadie Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quise olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó Pero jamás nadie me amó Como tú Como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú Como tú Como tú No hay nadie Como tú Como tú Como tú Como tú A veces el destino nos separa Pero solo Dios ha de cumplir Oye Un saludo para los amigos de Nueva York, New Jersey, Chicago, Los Ángeles Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No, no llores cariño mío Que voy y vuelo Voy a otras tierras No llores Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Hoy que nos queremos ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores por favor No llores por favor No llores por favor Oye Con amor para ti Mi luz ha venido Oye Y otra vez las campanitas Con amor Toma mi corazón Entre tus manos A ti te entregó mi amor Enamorado Porque seguro estoy Que yo te amo Porque seguro estoy Que yo te amo Que tú me amas Que tú me amas Toma mi corazón Toma mi corazón Que tú me amas Entre tus manos A ti te entregó mi amor Enamorado Enamorado Porque seguro estoy Que yo te amo Porque seguro estoy Que tú me amas Que tú me amas Son tus ojitos color café Y tu risa tan angelical Mi pasión es tu morena piel Tú mi musa eres sin igual Pero lo que más Me gusta de ti Es tu forma Es tu forma de amar Así eres tú Mi linda estrellita Mi linda estrellita Eres tú mi luz 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 Dame más amor Vida de mi vida Esta es tu canción Mi musa bendita Oye Siempre serás Mi luz 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 La que siempre Mi camino Ilumina Esa eres tú Mi amor Son tus ojitos color café Y tu risa tan angelical Mi pasión es tu morena piel Tú mi musa eres sin igual Pero lo que más Me gusta de ti Es tu forma de amar Así eres tú Mi linda estrellita Eres tú mi luz 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 Dame más amor Vida de mi vida Esta es tu canción Mi luz Mi luz Mi luz Mi luz Mi luz Mi luz Allá viene la morena encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, tra razón, baila bonito Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cundiambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cundiambera Ay si la pieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Ay si la pieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito, tra razón, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito, tra razón, baila bonito Música Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cundiandera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cundiandera Ay si la vieron bailando una cumbia, como mueve de bonito la cadera Ay si la vieron bailando una cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito carrasón Baila bonito, baila bonito, baila bonito carrasón Baila bonito Oye Goza, goza mi ritmo morena Como un recuerdo a mi jardín de cosas Esta canción Por todo mi corazón Para ustedes No te olvidaré Aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo No te olvidaré Y en el último suspiro Una lágrima en mis ojos Brotará como recuerdo Del amor que yo te di No te olvidaré Aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo No te olvidaré Y en el último suspiro Una lágrima en mis ojos Brotará como recuerdo Del amor que yo te di No quiero reprocharte Ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue el estilo Quien marco este camino Y debo acostumbrarme No quiero reprocharte Ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino Quien marco este camino Y debo acostumbrarme Música Y debo acostumbrarme No quiero reprocharte, ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue el destino quien marcó este camino Y debo acostumbrarme No quiero reprocharte, ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue el destino quien marcó este camino Y debo acostumbrarme Oye, y no te olvidaré Mi misterio Bailando este, este mi ritmo Bailando este, este mi ritmo Cuando un corazón está ilusionado No importa el sufrir, no importa el llorar Por un amorcito Y debo corazón, que está enamorado Que lindo es el sol, que con su calor lo alegra todito Así es, tu corazón, mi corazón Y todo mundo quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Cuando un corazón está enamorado Qué lindo es el sol, que con su calor lo alegra todito Cuando un corazón, cuando un corazón se siente solito Es que le falta un amor, o una ilusión Que lo haga contento Así es Mi corazón, mi corazón Y todo mundo quien tenga un corazón Y todo mundo quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Para ti Para ti, para ti Pancho García Oye Así es Tu corazón, mi corazón Y todo mundo quien tenga un corazón Así es Así es Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Audio jungle 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 ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.